Eclesiastes 3.1 dice así, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Qué hermoso es saber que a pesar que podamos estar viviendo muchas circunstancias, si nosotros permanecemos confiadamente en el Señor, debemos de saber y entender que Él tiene el control de nuestro tiempo. Aunque muchas veces por desesperación, por la situación que podamos estar viviendo, querramos que esas cosas se aceleren más rápido porque ya no soportamos la necesidad, no soportamos la deuda, no soportamos cualquiera que sea la situación que tú puedas estar viviendo. Pero hoy vengo a decirte una vez más lo que dice Eclesiastes 3.1. Bueno, todo tiene su tiempo y todo lo que hemos pedido debajo del cielo tiene su hora. Lo que tú le has pedido al Señor, aunque quizá ha pasado ya, crees tú, mucho tiempo, déjame decirte que para Dios un día son como mil años y mil años son como un día. Y lo más hermoso es que yo te puedo testificar y es que debes de saber que cuando las cosas llegan en el tiempo y en la voluntad del Señor es cuando más uno las valora y las disfruta. Y uno dice, wow, si yo hubiera alcanzado o yo hubiera recibido esto antes, realmente yo no lo hubiera valorado. Yo no hubiera sido un buen administrador, hubiera cometido este u otro error. Pero llegó en el momento justo cuando más yo lo supe valorar, cuando más yo supe atesorar esto que el Señor me ha mandado. Y esto no solo te habla de lo material, te habla de una relación amorosa con tu pareja, te habla quizá de algún negocio que ahora estás empezando a emprender, que antes por una u otra razón no lo pudiste hacer. Por eso es bueno que tú sepas que todo tiene su tiempo y está la hora exacta ya en el reloj del cielo, donde el Señor sabe que lo que tú le has pedido, Él no lo ha olvidado. Solo que tiene fecha, día y hora exacta para que te sea desatado. Y créeme, llegará en el momento más correcto, en el momento más idóneo y cuando tú estés mejor preparado. Quiero leerte algo que escribí. El tiempo de Dios tiene sus misterios, pero no nos corresponde entender, sino confiar. Nuestro tiempo tiene prisa, el suyo tiene la perfección. Esperar en Él puede ser la más difícil de las opciones, pero Dios es el dueño del tiempo. Y como tal, determina Él nuestro hoy y escribe Él nuestro mañana. Quien en Él espera, jamás será decepcionado. ¿Ves? Es lo que te estaba diciendo en un principio, amiga, amigo que está viendo este video. Si nosotros confiamos y esperamos en Él, todo lo que venga en su tiempo no te va a decepcionar, no te va a defraudar, no te va a causar angustia, no te va a causar dolor, no te va a causar pena, porque llega en la voluntad justa y presta del Señor. ¿Por qué? Yo te diría ahora, si tú tienes un ejemplo, literal, tú tienes un hijo, digamos, de dos años. Tú a tu hijo de dos años no puedes venir y decirle, hijo, aquí hay 500 lempiras, haz lo que tú quieras con ellos. Él no va a saber qué hacer con esos 500 lempiras. Perdón, lo que Él va a hacer es metérselo a la boca y chupar ese billete, porque eso es lo que hacen los bebés a esa edad. Por eso debes de entender que cada proceso en nuestra vida llega en el momento justo e idóneo. Por muy dura que sea la prueba, por muy difícil que sean las circunstancias que estés pasando, déjame decirte que aún de las situaciones que vienen a nuestra vida, Dios sabe que somos capaces de poderlas vencer, porque Dios no te va a dar una batalla que tú no puedas conquistar. Dios no te va a dar para pelear una guerra que tú no puedas vencer. De ti va a depender dejarte vencer o ponerte la armadura y decir, tomado de la mano de Dios de aquí en adelante, yo voy a pelear por los míos. Yo voy a pelear por mi familia, yo voy a pelear por mi generación, yo voy a pelear por mi negocio, yo voy a pelear, yo voy a pelear por mi empresa, aunque muchas empresas estén cerrando, pero yo voy a pelear para que la mía no cierre, porque yo estoy tomado de la mano de Dios y Dios es mi socio. Mi familia no va a padecer esta pandemia, mi hogar no va a pasar necesidad ni hambre, porque yo estoy agarrado de la mano del Señor, porque todo lo que pidamos debajo del cielo tiene su hora. Pero hay que confiar, pero hay que creer en el Señor y no desmayar y no apresurarnos a votar palabra y decir no es que Dios a mí no me escucha, es que Dios escucha a este porque este sirve más en la iglesia, o es que yo soy aquí, soy allá y por eso de segura es que Dios no me escucha. No tomes el lugar que a Dios les corresponde, ni tampoco te sientas juzgado porque Él es el único juez. Él es el único que tiene la autoridad y potestad para juzgarte. Y sabes que es lo más lindo, que Él no te juzga. Y Él te dice en esta tarde, en esta noche, en este día, aquí estoy con los brazos abiertos, dispuesto a recibirte, a perdonarte, a darte todo mi amor y que puedas entender que todo lo que has estado viviendo ha sido porque era necesario que pasaras por ese proceso para yo poderte llevar a otro nivel y así poder alcanzar todo aquello que me has estado pidiendo por mucho tiempo. En el tiempo mío, te llegará y lo vas a disfrutar y tus ojos lo van a ver porque la palabra del Señor dice que Él no es hombre ni hijo de hombre para mentirse ni tampoco para arrepentirse. Pero hoy este es un llamado para valientes. Hoy este video es para gente de mente conquistadora. Hoy este video es para gente que realmente no se acobarda ante ninguna situación. Y hoy este video es para gente que le cree al Señor y que hoy dice pase lo que pase, venga lo que venga, yo me tomo de la mano del Señor y aunque se levanten tormentas, aunque ruja el mar, yo voy a estar confiado en el Señor porque su palabra dice en Ecclesiastes 3.1 Todo tiene su tiempo y todo lo que se pida debajo del cielo tiene su hora. No te rindas. Esto no es para cobardes. Yo les estoy hablando a valientes, a personas valientes, aguerridas que no se han rendido durante todo este proceso duro que ha pasado la tierra. Este llamado es para ti, para decirte hoy de parte de Dios que todo lo que has pedido ya está en la agenda de Dios, ya está escrita en la agenda del Señor en el día y la hora exacta y correcta según su voluntad para que llegue a tu vida. Y no olvides esto y te vas a acordar de mí. Cuando llegue ese momento, tú lo vas a decir porque yo le he vivido y lo vas a decir. Realmente valió la espera cada día, cada minuto, cada mes, cada año que yo esperé por esto, porque llegó en el momento más justo, porque sabes Dios siempre llega a tiempo, porque Él es el tiempo, Él es el dueño de los tiempos. Y hoy, este es el mejor momento para que tú le entregues tu corazón y le digas, Padre, sé tú quien gobierne mi vida, sé tú el dueño de mis tiempos, sé tú el dueño de todo mi ser, de toda mi familia, de todos mis negocios, sé tú el socio. Y deja que el Señor haga conforme a su voluntad y te lo digo, te vas a sorprender. Y no te olvides, hermano y hermana que estás viendo este video, que al que cree, todo le es posible. Que Dios te bendiga.